el 18 de julio y podrá recibir hasta 6.000 visitantes al día. Está buenísimo, ¿vieron lo que es eso? Mamita querida, estamos en Shanghái, en China. Cecilia Cata, Cata, ¿estás en vivo? Hola Cecilia, buenas tardes para vos. Bueno, ¿cómo andan por ahí? Hola, qué buena onda, che, qué hora, contame. Por acá, exactamente las 12 y media del mediodía. Por eso es el solazo. Sí, me encanta, oíme, 12 y media del mediodía. Dame la temperatura para terminar de envidiarte. No sé si me vas a envidiar tanto. Más o menos debe ser unos 30, 31 grados. No, sí, querida, te re envidiamos, querida. Queremos estar ahí caminando con 30 grados, tranquilito, en una musculosa, por ahí por la calle. Oíme, ¿dónde estás? ¿Estás en Shanghái? Sí, les voy a mostrar, miren. Miren esto. Estoy exactamente en la parte que es... No, icónica. Es en Shanghái. La postal, ¿no? ¿Es esa? Sí, es la postal. En el Bun, el famoso Bun. Qué lindo lugar. Sí. Se pronuncia exactamente Shanghái, ¿no? No Shanggái. Ah, esperá, esperá que yo estaba preparada. Les preparé el cartelito y todo para contarles sobre el nombre de la ciudad. Dale. A ver si les interesa. Empecemos con eso. Miren. Miren esto. Obviamente se va a ver al revés, pero fíjense que tenemos Shanghái. Sí, la pronunciación es Shanghái. Shanghái. Literalmente... Shanghái. Literalmente, fíjense, el primer simbolito que tenemos acá es arriba o hacia. Ajá. Y la zona es jai. Este jai es mar. Así que literalmente el nombre de Shanghái es hacia el mar. Shanghái. Perdóname, decime si lo estoy imitando bien, porque hay algo en la fonética que nosotros los argentinos no usamos la voz así. Está como... Shanghái. Está como colocado en la nariz, ¿no? Shanghái. Así, ¿no? Lo estoy haciendo bien. Es un nasal. Es verdad. Shanghái. Shanghái. Es como un poco serrano. Ah, nasal. Shanghái. 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 Ya hablo en chino, querida. Ya está. Dame dos clases y ya te salgo. Shanghái. Oíme, estás en Shanghái, ahí en vivo con nosotros. Contame primero sobre el informe que poníamos. Podemos decirle si este museo de astronomía de verdad es tan potente como lo veíamos en el informe. Sí, sí que lo es. La verdad es que, bueno, yo no vivo en Shanghái, vivo en Beijing, pero sí, fue noticia del país. Está todo el mundo tratando de ir. De hecho, estaba intentando sacar entradas, pero están agotadas. Es increíble. Es algo que lo tendré para mi próximo viaje en Shanghái. Podemos mostrarlo si querés la próxima. Dale, sí. Pero no he conseguido entradas. Se ve que todo el mundo está revolucionado. Vieron que, aparte, los chinos se destacan mucho por esto de tener el puente más alto del mundo. El mundo, el museo más grande del mundo. Ellos siempre tienen el récord. Es verdad. Sin duda debe ser increíble, así que ya veremos cuando se sepa un poco más, porque es muy reciente la noticia. La verdad es que debe hacer días que abrió, que se inauguró. Oíme, estás en Shanghái. Contame cómo está la situación, para hablar un poquito del coronavirus. ¿Cómo está la situación en esa ciudad? ¿Y cómo está la situación en Beijing? ¿Venís de Beijing? Digo, todo el caminito, el sendero que hiciste de una ciudad a la otra. ¿Cómo están los protocolos? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Y cuáles no? Bueno, con el tema de protocolos seguimos igual. Si bien ahora, si yo te enfoco a la gente, vas a ver que barbijos ahora no tenemos, porque bueno, tampoco hay mucha gente en este momento. Pero en todo lo que es transporte público y lugares donde hay mucha gente, siempre es requisito esencial usar el barbijo. Aunque bueno, China en este momento no tiene muchos casos, esa es la realidad. La gran mayoría de la población está vacunada. Así que, digamos, sí siguen las exigencias. Estamos tratando de estar alertos ante cualquier rebrote o lo que pase. Pero bueno, tenemos muy pocos casos. Y bueno, además está decir que China tiene las fronteras cerradas. Así que nadie ingresa en este momento. Todos solamente estamos las mismas personas de siempre. Sácame de la duda. ¿La variante Delta no entró en China? Me parece que sí. Ah, ok. Que entrar entró. Pero lo que tiene China es que, bueno, ellos controlan por un sistema de código QR. Cuando vos te moves de ciudad en ciudad, por ejemplo, yo para venir a Shanghai tuve que escanear códigos para mostrar que mi código de salud estaba verde. Que efectivamente podía desplazarme y que no había tenido contacto con ninguna persona que haya dado positivo. Y bueno, gracias a este sistema de códigos, digamos, uno puede prevenir bastante si esta persona tuvo contacto con un positivo o no. Así que lo que hacen usando este sistema de códigos es cuando alguien da positivo, efectivamente, aíslan a todas las personas que estuvieron en contacto para, bueno, evitar un rebrote y que esto se descontrole. Porque convengamos que encima la población china son inmensos. Acá todo es masivo, está lleno de gente siempre. Así que en cuanto se descontrole un poquito, puede volver a ser Wuhan nuevamente, ¿no? Dios quiera que no. Pero bueno, los controles son muy extremos por eso. Oye, me nombraste Wuhan. ¿Cómo se vive en China este...? No sé si vas a tener la respuesta, porque en realidad la deberían dar las autoridades, ¿no? Pero te lo pregunto a vos como residente allí. Sí, ¿cómo se vive en China este pedido de explicación que, por un lado, Estados Unidos está haciendo con Biden como bastante picante y otros países, otras potencias del mundo, ya arrinconando, si me permiten el término, al gobierno chino a que diga, bueno, ¿cómo empezó el coronavirus? ¿Fue un accidente en un laboratorio o tiene que ver en realidad con los mercados de Wuhan? ¿Cómo se vive en China eso? Y en realidad, por estos lados también hay mucha incertidumbre. O sea, se trata de investigar, hay mucho desconocimiento, estamos un poco como está el mundo en realidad. No se sabe a ciencia cierta. Sí dicen que, bueno, de un laboratorio no es posible. Obviamente también yo no soy quién para decir si eso es real o no. Y ellos no creo tampoco que en caso de que haya sido afirmativo vayan a salir a aceptarlo abiertamente, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no se sabe acá el tema de los medios. Bueno, sabemos que por ahí las noticias no llegan a lo que es el ciudadano chino promedio, no llegan al 100%. Entonces, en ese sentido, no te puedo decir a ciencia cierta si eso se rumorea o no. Sí, en su momento fue muy fuerte todo esto de que quizás había surgido de un animal, de estos mercados que ellos tienen, que tienen esa costumbre de comer siempre el animal fresco, ¿no? Y bueno, sumado a las malas condiciones del lugar, fue muy fuerte esa teoría de que había surgido de un animal. Y bueno, sí te puedo decir también a ciencia cierta que hoy en día hay un montón de campañas en las calles para, bueno, fomentar esto de que la gente no coma determinados animales, que no son por ahí muy comunes o son más bien extraños. Hay una campaña muy grande y muy fuerte alrededor de eso, pero bueno, lo del laboratorio y eso a ciencia cierta no te puedo decir. Estuviste en todo este tiempo que estás en China, estuviste en algún mercado y ¿cuál fue la comida más rara para nuestra cultura occidental, obviamente? Pero ¿cuál fue lo más raro que viste o el animal más raro que viste? Perdón a los veganos, pero le quiero preguntar esto porque es información. ¿Qué fue lo más raro que viste así que haya sentido esto? Che, ¿se van a comer esto? Bueno, la verdad es que sin ánimos de ofender ni nada, es verdad que el pueblo chino come de todo. Comen de todo. Yo siempre cuento primero antes de que la gente se enoje ni nada, que bueno, hay que comprender también que la cultura china es, nada, milenaria, ¿no? Y por aquel entonces también hoy vemos esta China que imponente, si Dios quiere, pero la realidad es que China era muy pobre, ¿no? Y que en ese momento no tenían para comer y que se comía lo que había. Claro. Vale de explicarlo. Y sí, se comen cosas rarísimas, esas costumbres están al día de hoy. Cosas raras que haya visto que me han llamado mucho la atención. Bueno, en Beijing había un mercado de bichos, el mercado de los bichos, que se hizo como muy, muy famoso, la calle de los bichos se hizo muy famosa por Marley. Sí. La cerraron, no sé si fue coincidencia con esto del COVID realmente, pero se cerró. Yo me acuerdo que, bueno, recorriendo ese lugar lo que veías era pinches con escorpiones, con caballitos de mar, esas cosas. Y después me pasó ir a una ciudad costera y ver que en el plato que te servían, bueno, no sé, todos mariscos en general, un plato con mariscos, venía estrella de mar. Cosa que me pareció, la probé, yo, me revolvió el estómago, no era tan deliciosa, pero bueno, fue de curiosa a ver de qué se trataba. Nunca había visto en otro lugar, la verdad, gente comiendo estrella de mar. Y, por último, otra de las cosas que me llamó mucho la atención, fue algo que llaman pepino de mar, así, literal. Uy, sí, vos sabés que lo vi. No, ya vi un video en YouTube que me dio un asco, me dio un asco. Bueno, y no sabés lo caro que es encima. Es un plato súper caro y me pasó, bueno, que me invitaron unos amigos a comer, ellos son muy, de esto de, bueno, siempre el invitado darle lo mejor e invitarlo, pagar, ¿no? Y me invitaron a tomar una sopa que tiene este pepino de mar. Yo casi muero, obviamente por un tema de educación, de cortesía, lo probé, pero encima me sentía incluso hasta culpable porque sabía que habían pagado una millonada por esa sopa. Pero bueno, es como esa especie, vos lo viste en internet, ya la gente asumió que va a ir a buscarlo. Sí, sí, sí. Es una especie de, literal, como si fuera un pepino con pinches, y lo que es la textura es como algo baboso, como si fuese una babosa. Uy, muy, muy. No, perdón, perdón a la comunidad china, no, no, nosotros no. Bueno, oíme, cambiamos de tema, cambiamos de tema, este buen provecho para lo que estén cenando tarde. ¿Cómo está la situación vacunatoria? ¿Cómo están vacunando en China o puntualmente, no sé si me querés contar en Beijing, en qué rango etario están vacunando y qué vacunas, entiendo que están dando la vacuna china, pero ¿están dando otras también o solo la China? Solo las chinas. Te hablo especialmente de Beijing, que es la situación que más conozco. Sé que hace unas semanas ya estaban anunciando que estaban vacunados más del 80%, así que la situación en ese sentido es muy, muy alentadora, principalmente porque China tiene miras de abrir el año próximo que tienen las olimpiadas de invierno. No se sabe si va a ser posible, pero bueno, ellos empezaron, obviamente, por un tema de prevención a vacunar, pero al mismo tiempo tratando de ver si podían tener a la mayoría de la población vacunada para poder abrir. Y sé que en Beijing están dando las Sinovac y Sinofarm. Después, bueno, China, hay mucho desconocimiento, pero China tiene en total, creo que tiene cerca de unas 6, 7 vacunas. Hay varias que incluso no son conocidas a nivel mundial. Por eso te digo que depende mucho de la ciudad el tipo de vacuna que estén dando. Así que hay muchos laboratorios que tienen, incluso hay algunas de 3 dosis, por ejemplo. Hay de todo. Yo sé que en Beijing están dando Sinovac y Sinofarm. Bueno, escúchame. Necesito que hagas algo. ¿Te podés quedar quieta? Sí. ¿En un lugar ahí parada? Me quedo aquí. Ok, mirá, mirá lo que tenés que hacer. Escuchá, Ceci. Levantando, el teléfono ahí como lo tenés está bien. ¿Vos podrías cambiar la cámara a la cámara frontal del teléfono? Y enfocarnos lo que ves. O sea, necesito esto. Que me pongas la otra cámara. Exacto, mirá. Mirá lo que tenés que hacer. Escuchá lo que tenés que hacer, Cecilia. Lo que vos me mostrás, por ejemplo, ahora lo que vos estás viendo, tu subjetiva, es lo que está viendo toda la gente que está en Canal 26. Contame qué vemos. La data que tengas de los lugares que estás enfocando. Anda contándome qué estamos viendo, por ejemplo, ahora. Bueno, les voy a contar por qué vine especialmente a este lugar, que todo el mundo, lo voy a enfocar así, que esto es lo más pintoresco que tenemos acá. ¿Por qué vine especialmente a este lugar? Bueno, sabemos que Shanghai es una ciudad bastante cosmopolita. Se hizo bastante conocida en su momento allá por el 1500, porque era parte de lo que era la ruta de la seda para China. Pero, incluso más conocida luego, en el siglo XIX, porque fue ocupada por ingleses y franceses. Es allá cuando ganaron la guerra del opio. Es por eso que hoy en día, si visitamos Shanghai y visitamos cualquier otra ciudad de China, podemos ver que acá se ve mucha, pero mucha influencia occidental, principalmente. Fíjense, por allá vamos a ver todos los edificios más conocidos. Justo acá enfrente mío, la perla de Oriente, que todos la hacemos de noche, tiene un espectáculo de luces increíble. Por allá vemos el famoso, para nosotros conocido como el destapador. No sé si lo ven. Sí, sí. Hay como un ganchito, tiene como una apertura arriba. Sí. Y al lado de ese famoso destapador, hay un edificio súper, súper alto. En ese edificio, acá tengo otra data para que archives por ahí. A ver, a ver. Se abrió el hotel más alto del mundo, hace poquito. Qué bueno. Hace muy poquito. Así que me imagino las ventas que debe tener ese lugar. Es increíble. Es increíble. Ese edificio más, más poco que tienen. Y eso que está pasando ahí es un ferry, contame, ¿ese qué recorrido hará? Exactamente, son férries, lo que está acá es el río, el río amarillo. Así que ellos lo que hacen es transportar de un lugar al otro, mercaderías o cosas, porque, bueno, acá hay como un corte entre lo que es la parte principal de la ciudad y el centro. Así que están prácticamente las 24 horas transportando. Está por la noche, por ahí hay más férries de pasajeros, ofrecen tours para por ahí tomar algo arriba del barco. Se puede ir hacia el otro lado. Yo ahora me encuentro más en la parte antigua, si se quiere. Se define como, digamos, el lado donde yo estoy ahora, la parte antigua, y lo que tengo enfrente, la parte más nueva, que de hecho, para terminar el cuentito, la historia que estaba contando, es que esa es la parte que construyeron los ingleses y los franceses. Y si prestan atención, no sé si se llega a ver muy bien, principalmente lo que vemos ahí son hoteles y bancos. O sea, es bastante, está todo muy, muy, muy dedicado a todo lo que sería el comercio, porque convengamos que esto fue hecho especialmente para abrir China al mundo en la parte comercial. Es uno de los puertos más grandes de China, uno de los principales. Así que, bueno, y también el nombre finalmente se decidió en base a eso, porque ese Shanghai es como la ciudad que se dirige, que va hacia el mar. De ahí es que viene su nombre. Excelente, excelente. Cecilia, sos una genia. Ponchate vos también, volvete a poner en la cámara selfie. Si querés, dejate de fondo los edificios, girate vos, que se te vea la cara y que se vea de fondo todo eso que estabas mostrando recién tan hermoso. Para empezar a agradecerte y a despedirte que hayas estado con nosotros esta súper noche, acá de viernes, madrugada de sábado, y para vos tu mediodía de sábado. ¿Cómo hacen para seguirte, para encontrarte en redes sociales? Bueno, obviamente, mi nombre es Ceci, como dijiste, y Ceci está en China. Así que mi cuenta de Instagram es Ceci en China. Les he preparado igual mi cartelito. Ceci en China, para que vengan a seguirme. Así que, bueno, ya saben, si quieren saber cosas sobre China, yo sé cuatro años que vivo por estos lados y siempre vivo subiendo información sobre lugares para visitar o, bueno, sobre el idioma también, que yo me encuentro estudiando el idioma por estos lados. Así que, interesados, curiosos sobre China, pueden seguirme. Bienvenidos. Un beso grande, Cecilia. Gracias por estar. No, gracias a vos. Un beso grande por allá. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. China, Shanghai. Shanghai. Me está saliendo, ¿eh? Lo practico. Me das media hora y me sale perfecto. Una de la mañana, 43 minutos. 19 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en vivo.